¿Qué pasa con Marjorie de Sousa? Un video sumamente sexy, en este muestra su escultural figura, portando digamos muy muy poca ropa y dejando nada a la imaginación. En este video únicamente Marjorie aparece caminando y muchos podrán decir bueno no tiene nada de malo, pero Patty Ramosco vaya que le veo lo peor. Ella no dejó pasar la oportunidad para lanzarse nuevamente en contra de la actriz, quien la semana pasada ganó la patria potestad de su hijo Matías. Patricia Ramosco volvió a subir este mismo video en su cuenta de Instagram con la siguiente descripción. Qué lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y firme aunque insistas en negarlo. Dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo. Con tus influencias oscuras le quitaste descaradamente a Julián, mi hermano. Tenemos que recordar que hace unos cuantos días la propia Marjorie de Sousa a través de una pequeña entrevista había negado que hubiese ganado la patria potestad en contra de Julián Gil asegurando que el juicio todavía no estaba definido. Cosa que hasta el mismo Julián Gil demostró en su cuenta que ya tenía todos los documentos de la demanda, la cual él había perdido. A Patricia sí que le siguieron saliendo más y más palabras ya que también escribió Le quitaste a Matías el derecho de estar con su papá y eres tan básica y estás tan vacía que sólo a ti se te ocurre este videíto sensual y barato que será una vergüenza eterna. En el verdadero diario de Matías Gil, cuánto dolor has causado y causarás cuando él puede entender y ver lo soberbia, corriente y mala que tiene por gran madre. Falta de dignidad y valores reflejados en la retaguardia. Una de las cosas que recalcó Patricia Ramosco fue la falta de transparencia y valor de Marjorie de Sousa para afrontar su posición en este proceso legal, el cual ha durado muchísimos años. Un proceso que parece no tener fin. Finalizando con su mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Patricia Ramosco escribió No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son, que ocultas, se te están cayendo todas y cada una de tus mentiras, descarada mala madre. Aquí la cosa fue que varios seguidores tanto de Patricia Ramosco como de Marjorie como de Julian Gil Se dieron cuenta que la actriz subió este preciso video un día después de que Julian Gil se pronunciara respecto a la pérdida de todos los derechos de la paternidad sobre su hijo. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en los videos lo que más me gusta hacer es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del video de Marjorie de Sousa? ¿Crees que lo haya publicado un día después de lo de Julian? ¿Solamente para llamar la atención? ¿Crees que haya estado bien que Patricia Ramosco haya escrito esa publicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.